...senador nacional y diputado nacional, pero fue y es fundamentalmente militante, ¿quién lo va a dudar? Él dice que dejó a la Unión Cívica Radical para seguir siendo radical, para seguir siendo irigoyenista y para seguir siendo alfonsinista. ¡Habla Leopoldo Moró! Compañeros, correligionarios, camaradas, compatriotas. Hoy venimos a celebrar el centenario de la soberanía popular representado por el triunfo del primer presidente elegido democráticamente, también en el marco de una celebración mayor que aquellos que no estamos angustiados festejamos fervorosamente como son los 200 años de la patria independiente. Y eso nos debe mover a una reflexión que articula estos 200 años y el centenario de la soberanía popular. Porque efectivamente, desde el origen mismo de la patria se plantearon dilemas, contradicciones, que siguen subsistiendo y que han transitado toda esta historia. De un lado, aquellos que defendían y defendimos la industria nacional, la producción local. Del otro lado, aquellos otros que defendían el libre comercio. la contradicción entre quienes creían en los gobiernos elitistas, descendientes de monarquías y los que ya entonces empezaban a luchar por la supremacía de la soberanía del pueblo. Y por supuesto, la contradicción que nos sigue atravesando profundamente y que tiene que ver con el modo de distribución del ingreso. Esa historia se fue asignando desde las distintas veredas con denominaciones, en algunos casos con estigmatizaciones. Recién Gustavo decía desde el campo popular la divisoria de aguas la estableció el irigoyenismo cuando habló de la causa contra el régimen. Después el peronismo cuando levantó la contradicción entre patria y colonia. La década del C30 atrajo el dilema entre liberación o dependencia y efectivamente con el inicio de la democracia y en la profundización del 2003 se hizo patente en la contradicción entre democracia y corporaciones. Pero también ellos, también la derecha, a los conservadores, le pusieron el sello a las distintas etapas. Hablaban de los populares de Dorrego en un sentido despectivo, peyorativo, hablando del populacho. Hablaban de los orilleros del alcinismo, casi una descendencia del rocismo. Cuando adviene el radicalismo hablaron de la chusma radical radical o de la chusma irigoyenista. Cuando llega el peronismo hablaron de los cabecitas negras. Ahora tenemos la suerte de la síntesis porque nos engloban a todos en el concepto de grasa militante. Pero el erigoyenismo no fue solamente aquella extraordinaria tarea de imponer la soberanía popular a la que no se llega por una concesión graciosa. Fueron 26 años de luchas, de revoluciones, de tiros, de persecuciones, de destierro. En realidad la ley Sáenz Peña debería llamarse ley irigoyen. Pero además el irigoyenismo fue mucho más que eso porque cuando se abrieron las compuertas para que el pueblo participara empezó un proceso de transformación. Por eso irigoyen no es solamente el primer presidente electo democráticamente, también es el primer caudillo nacional popular y democrático del siglo XX. Porque de la mano de irigoyen vino la creación de YPF. Bajo el amparo del irigoyenismo creció y desarrolló la reforma universitaria que democratizó la enseñanza superior y a partir de allí se empezaron a crear universidades nacionales porque antes sólo existían las confesionales. Con irigoyen se hizo realidad el principio de no intervención, mantuvo la neutralidad frente a la guerra del capitalismo. Con irigoyen hicimos palpable el principio de autodeterminación de los pueblos porque levantando la bandera del latinoamericanismo se opuso a la invasión norteamericana a Nicaragua que terminó con el asesinato de Sandino. Y con irigoyen se hizo realidad el principio de igualdad de oportunidades. En su segunda presidencia un día convocó a su ministro de educación Salinas y le dijo le vamos a poner a los chicos de los colegios un guardapolvo blanco. Salinas lo miró sorprendido y creyendo que le estaba hablando de otra cosa le dijo bueno pero no hace falta para que no se manchen la ropa en aquella época se usaba la tinta y la pluma irigoyen le dijo no, no es para que no se manchen la ropa es para que la ropa del chico pobre no se diferencie de la ropa del chico rico porque ese es el valor de la educación pública. Y por todas estas razones y muchas más como pasó con todos los caudillos populares Irigoyen se granjó el odio de la oligarquía no solamente lo derrocaron no se conformaron con derrocarlo lo llevaron preso a Martín García porque buscaban y lo lograron deteriorar su salud imaginen ustedes lo que significaban aquel tiempo con las inclemencias del tiempo llevar a un hombre de la edad de Irigoyen a la isla Martín García buscaron y obtuvieron la muerte ¿por qué? porque los gobiernos de derecha los gobiernos conservadores no pueden convivir con los liderazgos populares y buscan la liquidación física política o cívica de esos liderazgos populares con Irigoyen vivo no hubiera habido fraude patriótico no hubiera habido estatuto del coloniaje no hubiera habido pacto Roca-Rusimán pero se equivocaron como tantas veces a lo largo de la historia ellos derrocaron y mataron a Irigoyen pero Irigoyen siguió viviendo en el pueblo argentino y se reencarnó en 1945 en otro movimiento popular que llegó al poder y reinició el ciclo de la recuperación de la Argentina hoy estamos en una de esas etapas de reflujo y de retroceso otra vez la derecha y los conservadores nos retornan al pasado pero no al pasado inmediato que sería bárbaro sino al pasado más lejano por eso otra vez estamos discutiendo alrededor del ajuste por eso otra vez está en riesgo la estabilidad laboral de millones de compatriotas por eso los que salieron de la pobreza están volviendo a la pobreza por eso otra vez la deuda externa está financiando la fuga de capitales estamos en una etapa de retroceso pero lo que es más grave es que hay un cambio estratégico en la conducción de la Argentina nos están pretendiendo alinear con una recolonización del continente latinoamericano esta vez la batalla que vamos a tener que librar es por la propiedad de los recursos naturales vienen por el petróleo de Argentina y de Brasil por las pinas de litio de Argentina Chile y Bolivia vienen por los acuíferos por eso la sociedad por eso la sociedad y la coalición entre los grupos económicos financieros concentrados y el complejo militar industrial de los Estados Unidos y allí y allí nos quiere alinear este gobierno conservador por eso tenemos por delante tremendos desafíos es cierto que los ciclos históricos parecen repetirse y hay muchos parecidos pero en este caso tenemos un nuevo desafío que nunca habíamos enfrentado los sectores populares a lo largo de esta historia es la primera vez que el conservadorismo llega al poder legitimándose con los votos de la sociedad siempre antes habían llegado por fraude proscripciones persecuciones golpes de Estado y esto debe movernos a profundas reflexiones porque tenemos la responsabilidad de darle continuidad a este proceso histórico que se inicia en el siglo XX con Irigoyen continúa con Perón se prolonga con Alfonsín y se prolonga también con los gobiernos de Néstor de Cristina y cuál es esa respuesta que tenemos que dar para asumir estos nuevos desafíos en primer lugar tener en claro que se marcha a una crisis social y a una crisis institucional porque los conservadores que nos gobiernan quieren un Estado mínimo y una democracia reducida y eso va a desembocar en muchas desgracias para el pueblo argentino una vez dijo Cristina volviendo de una asamblea de Naciones Unidas que el pueblo argentino tenía que tener cuidado que no nos importaran conflictos de otros lugares del mundo ellos están embarcados en llevarnos a ese escenario porque esa posesión de los recursos naturales necesita de alguien que la custodie y por eso hoy el gobierno está pensando cambiar políticas de Estado como la Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior para promover la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos y por eso a la guerra del narcotráfico un concepto adoptado de los Estados Unidos le han agregado la palabra terrorismo han pasado cosas desapercibidas pero gravísimas en su primer mensaje a las Fuerzas Armadas el 29 de mayo en su condición de comandante en jefe el presidente dijo que las Fuerzas Armadas debían involucrarse en la lucha contra el terrorismo en la versión que repartió la Casa de Gobierno decía terrorismo internacional en el discurso que se escuchó por el audio decía terrorismo a secas ¿a qué terrorismo se estaba refiriendo? si hablaba del terrorismo internacional es gravísimo porque nos estaba retornando al trágico error que se cometió en la década del 90 y si habla del terrorismo local ¿a quién se refiere? a los ajustados que se levantaron contra las tarifas o el tarifazo a los trabajadores que reclaman por sus fuentes laborales no es casual que anden descubriendo ahora terroristas por aquí y por allá la derecha siempre que lleva adelante una política pretende siempre crear antes una crisis para justificarla fue lo que ocurrió con el golpe de estado económico del 89 intentaron lo mismo contra el gobierno de Cristina pero como no pudieron hacer al gobierno de Cristina lo que le hicieron a Alfonsín y no porque no lo intentaran hubo corridas cambiarias especulativas han creado ahora este colchón que pretende justificar el ajuste generando la sensación de que la sociedad argentina está inerme frente a un terrorismo del etéreo llegaron al ridículo anunciaron que habían detenido un terrorista en Ezeiza libanés que resulta que no era ni terrorista ni libanés era un señor que entregaba cheques en fondo y además era alivio el viceministro de seguridad dijo que había en la Argentina lobos solitarios células dormidas de ISIS con poco sentido de la oportunidad porque lo dijo 24 horas antes que se iniciara el foro de Davos en el país donde buscaban inversiones es cierto parece que estamos gobernados por los tres chiflados pero lo cierto es lo cierto es que estamos gobernados por una derecha irresponsable que no solamente pone en juego la paz social de la Argentina sino que también pone en juego el equilibrio institucional de la Argentina y esto acompañado por un dispositivo de medios que no solamente pavimentó el camino hacia la restauración conservadora sino que además se comporta de manera hipócrita porque fíjense en ustedes este dispositivo de medios concentrados como opera cuando hay gobiernos populares dice que tiene que cumplir una función contra poder y que por lo tanto su papel es ejercitar la crítica sistemática pero cuando los gobiernos populares retroceden y esos movimientos populares pasan a la oposición dejan abandonan el papel contra poder y pasan a tener un papel y esto no es un eufemismo pro poder y se transforman en oposición de la oposición no la pifian nunca en el gobierno o en la oposición siempre están contra los movimientos populares y este es el papel que tenemos que denunciar de los medios de comunicación quieren llevar la batalla política a los medios minga la batalla política la seguiremos dando en la calle en las universidades en las fábricas en los movimientos sociales con los movimientos religiosos como la dio el radicalismo y ligoyenista como la dio el peronismo y el otro desafío que tenemos que afrontar es que quieren fabricar los grupos dominantes una oposición que también defienda sus intereses quieren jugar con las blancas y con las negras y hay algunos dirigentes que se equivocan porque creen que esto va contra el kirchnerismo va contra la política va contra el peronismo y lo digo desde un lugar que no es el del peronismo no se equivoquen cooptaron al radicalismo y ahora quieren hacer lo mismo con el peronismo hay dirigentes que actúan de rueda de auxilio en nombre de la gobernabilidad de este proyecto conservador nosotros nosotros preferimos correr en auxilio pero del pueblo argentino de los trabajadores de la educación pública nosotros nosotros seguimos trabajando por una democracia participativa cuando hablamos de una distribución equitativa del ingreso estamos hablando simultáneamente de una distribución igualitaria de la libertad por eso a mí tal vez por la tradición política de la que provenimos también me gustó mucho la propuesta del frente ciudadano porque también eso sirve para diferenciarnos del neoliberalismo ellos tratan al sujeto humano como consumidor como usuario como cliente como vecino nosotros le llamamos ciudadano porque le damos una categoría superior porque ahí se resume la libertad y la igualdad y por supuesto como dijo Mempo hay que institucionalizar las transformaciones un médico allá por favor en la izquierda cerca de la salida por supuesto como dijo Mempo hay que institucionalizar las transformaciones pero yo me voy a permitir una pequeña disidencia con él yo no creo que haya que ir a una reforma constitucional tenemos que ir a una nueva constitución porque no hay que caer más en la trampa de reformar artículos operativos pero que quede incólume la parte dogmática porque después la derecha y los conservadores usan la parte dogmática para neutralizar las reformas operativas y este debate hay que instalarlo en la sociedad argentina como hay que instalar un debate en torno al cambio de la matriz productiva se produjo un cambio profundo les guste o no en la matriz distributiva en estos años pero encontró como casi siempre ocurre con las experiencias de los gobiernos populares un techo en la restricción externa y en la imposibilidad de cambiar esa matriz productiva esta vez también tenemos que ir por el cambio de la matriz productiva y para todo esto necesitamos en primer lugar no llegar distraídos a esa instancia sino organizados distraerse es empezar a hablar de candidaturas en este momento la sociedad necesita dirigentes no candidatos lo necesitan los trabajadores que pierden su puesto de trabajo lo necesitan los argentinos los jubilados que han quedado por debajo de la línea de pobreza y en ese camino se va a hacer realidad lo que la gente corea en las calles cada vez más cuando dice vamos a volver pero que nadie se equivoque cuando dicen vamos a volver dicen que va a volver el trabajo a la Argentina que va a volver la industria nacional que va a volver la educación que va a volver la salud pública que va a volver la integración regional no dicen que va a volver tal o cual dirigente o tal o cual partido político por eso nosotros queremos reunir lo mejor del peronismo lo mejor del radicalismo lo mejor de la izquierda lo mejor de nuestros compatriotas muchos de los cuales nunca pasarán por un partido político pero se sienten comprometidos con una patria independiente y con una sociedad solidaria e inclusiva no pasaron en vano estos 33 años de democracia pero no solo porque se ampliaron derechos sociales derechos políticos ni que hablar en materia de derechos humanos sino porque fundamentalmente hicimos un aprendizaje que antes no habíamos podido hacer porque estábamos metidos siempre en el túnel de la oscuridad de las dictaduras las persecuciones las proscripciones y ese aprendizaje dejó una enseñanza o varias enseñanzas una de ellas es que lo que pensamos parecido para enfrentar en las relaciones de poder a los sectores concentrados teníamos que empezar también a encontrarnos en un mismo espacio y por eso hoy más allá de la camiseta que cada uno de nosotros tiene y de la que nos reniega podemos transitar juntos la misma vereda porque lo que importa hoy más que la camiseta es la vereda que se transita y hay solamente dos la del proyecto nacional y la del proyecto conservador y liberal y el pueblo argentino elevó su nivel de conciencia y no está dispuesto a renunciar a los derechos que conquistó y a la calidad de vida que alcanzó mal que les pese entre otras cosas porque el pueblo argentino aprendió la lección y hoy puede decir con nosotros no existen victorias permanentes pero tampoco hay derrotas permanentes lo único permanente es la lucha que nos es la lucha fuerte pero fuerte el aplauso a levantar a levantar las manos por todo esto importante que nos sucede como pueblo poder escuchar las voces de dirigentes con una mentalidad puesta al servicio de la política compañeros compatriotas fuerte fuerte el aplauso para Leopoldo Moró ahora vamos a entregar un presente a la compañera militante compatriota por parte de la organización que se defienda la riqueza nacional y la boina la boina blanca ¡Gracias!